Camilo Marx es abogado y ejerció su profesión en organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Durante su exilio en Inglaterra estudió literatura porque su relación con los libros ha sido una constante en su vida. Convertirse en crítico literario era un paso natural. En realidad es un oficio que comenzó a ejercer cuando estudiaba en la Escuela de Derecho. Y actualmente sus comentarios en Artes y Letras del Mercurio son esperados con ansiedad por autores y editoriales. Pero él mismo es un escritor y muy premiado. Ha publicado novelas, antologías y sus memorias a petición de editorial. El primer volumen de ellas, Indemne, todos estos años, apareció en 2015. Y en 2017 en lo que vendría a ser una continuación y donde retoma algunos temas, El Sol del Pacífico. En El Fin del Mundo de TV Biodío, Camilo Marx, junto a Marco Antonio de la Parra y María José Navia. Volvemos al tiro. Biodío Biodío TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen a la Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. He amado escribir desde que era un niño. De pequeño solía garabatear cuentos que mostré a contadas personas y que, por suerte, no he conservado. Lo hacía para mi propia diversión o para la de algunos amigos. En verdad, cuando cursaba los últimos años de la enseñanza básica, si alguien me hubiese preguntado qué es lo que quería hacer con mi vida, yo habría contestado que deseaba ser escritor. Pero nadie me hizo nunca esa pregunta, porque a esa edad a los mayores poco les interesa el remoto futuro de sus hijos. O bien porque en aquella época todos mis contemporáneos aspiraban a ser astronautas, presidentes, astros del fútbol, cantantes famosos y cosas por el estilo. Y aunque me he desempeñado en diversas y opuestas actividades, al final he terminado en las orcas caudinas de mi pasión. La pasión por escribir. Un libro apasionado, El Sol del Pacífico, Camilo. Camilo, gracias por venir, María José. Muchas gracias a usted y muchas gracias por el fragmento que elegiste, Marco Antonio, porque yo estaba seguro que con tu mente depravada, sin guías, experimentado, todas las horas ibas a elegir trozos mucho más escabrosos, peleagúos. Le gustó un trozo que yo no lo recordaba y que ahora oyéndolo lo encuentro bonito. ¿Para qué voy a ser bonito? Presiono. Hay una pasión en este libro, como la hay en el primer tomo, en Indemne, todos estos años, ¿no? Sí. Los dos son libros de un apasionado por las letras que quedan en evidencia. O sea, quizá el primer tomo yo lo encuentro, no sé qué dirá, María José, Ana Josefa, ¿no? Más como formal, como una biografía, históricamente con Estado. Y esto aquí te despeina en El Sol del Pacífico y entregas afecto, viajes, cruces. O sea, hay una escena insomne-prustiana y la vuelta en la cama. Sí, me encanta el mosquito. Que recuerda el comienzo del tiempo perdido. Hay mucho que revisar, ¿no? Pero esto fue un encargo. Sí. En realidad, el primer libro me lo pidió Melanie Gersh. Me lo pidió hace cuatro años, sí. Hay casi una diferencia de tres años. Este libro está escrito fundamentalmente María José en el año 2017, pero siguió hasta el año 2018. Acaba de salir. Y el otro a fines de 2015. Hay diferencia de tres años. Melanie me pide, escribe tus memorias. Y yo, ¿quién soy yo para escribir las memorias? Las memorias en Chile las hacen los expresidentes de la República, los ex senadores, los ex ministros. O se les escribe a alguien. Los ex, o sea, las escribe un ghost writer. Claro. Pero no un miserable, insignificante crítico literario como yo. Nunca se lo habían pedido a un escritor. Entonces, eso fue un episodio freudiano, cuasi freudiano. Porque Melanie me preguntaba, ¿qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con el libro? Y yo pensaba que me estaba hablando de un libro que yo había dicho que iba a criticar. Y no, era el libro que ella me estaba pidiendo escribir. Le mandé un currículum horroroso, horroroso. Enseganza básica, enseñanza media. Y me puse a escribirlo y llamé. Y ahí cuando me puse a escribirlo, el primero, digo, ahí me liberé. Pero como dices tú, el segundo fue idea de Vicente Undurraga, mi editor. A raíz también de un episodio que yo, un cuento que yo conté en Pánico.cl, que fue Un Año Nuevo en Río. Él dijo, tienes que ir a la segunda parte. Ese episodio, Año Nuevo en Río, es fascinante. Claro, y es como termina el primer capítulo, que es un poco sombrío. No, el segundo es más sombrío porque tiene que ver con el confinamiento solitario. Pero en fin. Sí, sí. Pero está lleno de esos episodios. Qué bueno que han ido saliendo. ¿Por qué es un libro como este? Porque te lo piden. ¿Por qué a uno le resulta atractivo? Tú dices, mire, ¿qué tienen que...? Bueno, es que son interesantes tus memorias. Finalmente tú has tenido una vida muy interesante, como quizás la de muchas personas, pero no todo el mundo puede escribirlas bien. Sí. Ese es un tema, ¿no? Yo no pretendo que la mía sea más interesante que la de nada. Pero la cosa es tan escribirlas, ¿no? Es como las películas, ¿no? Las películas tratan muchas veces los mismos temas, es como los organizan, ¿no? Claro. Es distinto si es Martin Scorsese o Belman o si las dirige... Claro. Mira, hay muchas cosas en el libro, ¿no? Que comentar esto de que en Chile se habla el peor español del mundo. Sí. Que se dice... Luego te corrige más adelante. Te corrige. Eso lo suele hacer. Me costó mucho. Eso lo escribí también. Eso se originó. Es que el segundo tomo, como dices tú, que no es segundo tomo, porque no es continuación uno de otros. Son diferentes. Ese mundo es mucho más suelto, mucho más libre, pero yo usé, no así en el... Material que había escrito. Ya. Y yo escribí para cooperativa.cl, que es un medio con el cual también estuve escribiendo en digital. Escribí el peor español del mundo y... Eleonora Zangüesa me crucifijo, me mierda, me mierda. Y la verdad es que no es el peor español del mundo. No, 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 es el peor. No, no, si uno empieza... Ninguno es el peor. No, ninguno. Sí, pero uno tiende a pensarlo, la verdad. Cuando empiezan acá a llegar toda la migración... Por lo menos que no es el mejor. Ah, por lo menos no es el mejor. No, 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 mira, la imposibilidad de pronunciar la B. Tengo una amiga que es poetisa o poeta, como se dice ahora, que yo le digo, no, te impide pronunciar también, cuando pronuncias todas las B, las B, no, yo no digo que es boca, bebida, pero no, si dices bebida, boca, me botan con sus besos cuando viene el VU, también conviertes la M en M. Dices, en bocadura. Claro. Sí. A en bocada. Bueno, como los andaluces. Claro. Un poquito como los andaluces. Pero peor, peor, porque... ¿Tú has tratado de entenderle al andaluz duro? No, los malagueños son un horror. No, los canarios que dicen que hablan igual que nosotros. No, pero todos pronuncian la B, la B larga. Sí, eso es verdad. Todos nosotros la pronunciamos. Ni por nada. Ni por nada. Ni por nada. Es un decreto que se ha hecho en 1833, digamos. Sí. Después de la anarquía, digamos. Y aparte aparecen una serie de fascinaciones tuyas, tu relación con Henry James. Sí. Ah, claro. Con José Donoso también. También con José Donoso. Que fue casual. Que fue absolutamente... Pero interesante que tú levantes la figura de José Donoso, yo me acuerdo de Bebe, que decía, a poco de morir, digamos, en 10 años más nadie me va a estar leyendo. Se equivocó, por suerte. Por suerte. Pero él también tenía la teoría de que los escritores entran en el purgatorio. Sí. O sea, fallecen y entran en una etapa en que se les lee poquito hasta que resuciten algunos. Sí. Y tú acá tomas y tomas El obscenopájaro de la noche y Casa de Campo, pero sobre todo El obscenopájaro. Y El lugar sin límite. El lugar sin límite también le... Hay una nota... Sí. Sí, sí. Fue una experiencia extraordinaria. A ver, bueno, también cuento ahí cómo lo conocí, la forma de lo conocí. Y él me ubicaba, pero yo en ese tiempo no era conocido. No es que ahora sea conocido tampoco. Hay 7.000 millones de habitantes en el mundo y hay 6.500 millones que son todos famosos. Pasó. Pero Marco Antonio, sí. Primero creía que mi nombre era un alias. Sí, claro. Claro, tú lo cuentas ahí. Mucha gente lo pensaba. Y pensaba que yo era un... No importa, no importa cómo sea. Pensaba que yo era un gordito, chicoco, huiince, picunche... Claro, tú lo cuentas aquí en el libro. Tendría que haber llamado Marinao, Paine Malo, no sé qué cosa. O sea, Pepe tenía... Tenía, tenía. Era snob, tenía, era... Sí, era... Pero no era racista, era una cosa que nunca tú... Entonces el racista era yo. Claro, como que debías en orgullecerte de tu... Me estaba poniendo con un apellido que ni siquiera pertenece a las lenguas romances, porque es un apellido de inglés, es un apellido de francés. Francés, y además que un derivado, ¿no? Porque el original... El original es con CQ, con Mulebeck. Sí. Y el oficial de Registro Civil me liquidó y ahí que... Eso ocurre con la inmigrante, pues. Y un pelotudo me entrevistó y puso... Carlos Marx. Bueno, la tentación estaba. Estaba. No, la estaban dando bote, como se dice. Hablas también de cómo Chile achica, que es algo que... Que Donoso le decía. Donoso le decía. Y que aterrizara en Chile, y tú lo cuentas también, tú llegabas después de Inglaterra, ¿no? Sí. Están esperando. Y es esta sensación de que muchos viajeros tienen de la experiencia cultural en cualquier... Claro. Si vienes a Nueva York, de Berlín, es un poco deprimente. Yo creo que menos ahora, ¿o no? Yo creo que sí, mira. ¿Verdad? Yo creo que he madurado un poco, no sé. Como no estoy en terapia contigo, no, 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 no. Seguramente tú me tendrías todavía en la etapa de... Oral. Oral. Pero mira, no. Yo ahora acudo mucho a las comparaciones y en realidad estamos mejor que en Venezuela. Sí. Bueno. Bueno. Fue una gran comparación. No, no, pero no es Siria todavía. Pero estamos mejor que en Venezuela, estamos mejor que en Nicaragua, que en Honduras, que en México, ¿no? Estamos mejor, estamos mejor. Qué tremendo es lo que acabas de decir que en México, un país que es pletórico de cultura, de arqueología, fabuloso. Tenía el índice número uno. Venezuela tenía el índice número uno de lectura del mundo, del mundo hispánico. Y después México. Y tremendos libros, bibliotecas, todo. Maravilloso. Un legado gigante. Sí, y México, bueno, ahí tiene nada más toda la cultura percolombina que tiene ahí. Maravilloso. ¡Más! Tremendo, entonces. Mayas, aztecas, toltecas. Y las artes plásticas. Sí, las artes plásticas. Por ejemplo, de una riqueza que pena, ¿no? Y es un país que es prácticamente un estado fallido. Es un estado fallido, sí. No es como Haití, pero es un estado fallido. México en este momento es un narcoestado, perdón. Sí, es que es bien impresionante porque en el fondo tú vas viendo en tal zona está tal familia, en tal zona está tal otra. Y María José, además había zonas protegidas, de todas maneras, en la zona, digamos, colonial, hasta Morelia, ahora ninguna parte. No, porque depende de qué cartel. Vas a cualquier lado y te sale una bomba, sicario y te matan. Aquí por lo menos no tenemos eso. Sí, y te secuestran para allá y para acá, en fin, con mucha facilidad, digamos. Eso es bien feroz. Como dices tú, hay un tema de estado fallido. Claro. Entonces, en ese sentido, Chile no está chica. Claro, sí. Aunque no sea fascinante escuchar a algunas personas o ver por televisión o ver los medios, pero no está chica. Claro, no está esto. Hay ciertas, hay unas confesiones ahí sobre robos tuyos. Los pequeños robos de libros. En eso yo creo que... Hasta en Inglaterra. Igual en Osado. Osado. Pregúntale, ¿por qué te pregunta eso? Sí, ¿por qué me pregunta eso? No, porque yo una sola vez robé y me pillaron por 16 años. Es tu trauma. Es tu trauma. Y me acuerdo que robé el entusiasmo, recién publicado de António Escármela. Y el entusiasmo me consumió y nunca más he podido cometer un rombo. La vergüenza. Nunca me he pillado salvo una vez en el aeropuerto de Madrid y que lo cuento ahí. Sí, claro. Me pillaron dos estos y llegaron. Además, los españoles son unos brutos. Son muy duros. Son muy duros. Me hicieron sacar todo, me hicieron pagar un despacio. Me cobraron... Yo soy fumador. Había comprado dos cartones de cigarrillo para el periodo que iba a estar. ¿Qué te podía pasar que te la requisaron? Me requisaron todo. María José, me requisaron hasta el alma y... Pero miraban a cada rato así que yo dije no me van a detener. No me van a detener. Porque los españoles son unas bestias. Unas bestias. Qué miedo. Cuando yo estuve con el pasaporte con el documento de viaje a Pátrida y fui a España pasé en bus de Barcelona, Girona y de repente pegó un grito un... van a decir que baje la Pátrida. ¡Ay! La Pátrida. No, los apátridas porque un matrimonio amigo no sé. Pues baje los apátridas. Ah, sí. Qué feroz. Yo de niño quería ser la Pátrida Manguelos. Me acuerda que era algo fantástico. No, no es fantástico. No, claro que no. No poder volver a tu país aunque sea un bañita chica. Lo digo que es una cosa infantil. Sí, aventurero. ¿Cómo dices? Y hay una cantidad en tu familia de Camilos. Todos son Camilos. ¿Cómo se llama Camilo? Sí. Como una... Como los 100 años se llama Mivisa. El nombre se originó en Mivisa Abuela. Ah. Camillo. Que no... Familias fueron contratadas por la viña de Cusillo Macul en los fines del siglo XIX segunda mitad como etnólogos. No eran etnólogos. Eran unos patanes que sabían que sabían de vino lo elemental que sabe de vino la gente del perigón. Donde se prepara un... Se prepara un... No es un... Se prepara un chateau de Iquem que es un... Es un... Lo mencionan hasta en los endemoniados de los tories que es un tipo que se suicida tomando un chateau de Iquem que es un vino medieval. Y mi abuela que era Camillo ella originó... Mi bisabuela. Mi bisabuela. Tu bisabuela. Ella originó el nombre. Ella ni siquiera hablaba francés. Por eso... Ni mucho menos español. Hablaba patois. Patois. El patois del perigón. Sí. Nunca se vio a entender ni en francés ni en español. Ni en español. Claro. Mi abuelo es distinto. Mi abuelo habló español desde que llegó aquí. Bueno, mi padre hablaba solo español. Mi madre hablaba tres idiomas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, sí, por supuesto. Camilo, nos esperen. De verdad, un poquito, volvemos a seguir aquí con Camilo Marx. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad. Entonces, la Finis es tu lugar. A propósito de sonetos y odas, está más claro que el agua que el mago de Oz no entrega las más elementales nociones históricas ni técnicas de lo que es poesía. Ni rima consonante ni asonante, ninguna noción de estrofas o versificación, por lo que se descarta íntegramente que sus discípulos sepan lo que son la sinalefa y el diato, la cesura, la escanción, las cláusulas métricas, los septámetros, los octosílabos y la octava real, las décimas, los endecasílabos, los alejandrinos, etc. Ni tampoco lo que es una copla, una lejía, una letrilla, un madrigal, una écluga, un epigrama, un himno, ni menos lo que son los recursos poéticos, tropos, metáforas, alegorías, inéctoques, metonimias, aliteraciones, hipérboles, imágenes, repeticiones, tautologías, hiperbatón, en síntesis, algo que sea lo mínimo de lo que ha sido la escritura lírica por los pasados 3.000 años. Esto es una lista maravillosa de juguetes, ¿no? O sea, son juguetes literarios, esto que cuesta mucho entender que pronto que bueno, le están enseñando música, los profesores de castellano en nuestro tiempo, ¿no? y ahora es lenguaje, ¿no? Y que ahora queda... Otro trozo que elegiste que me parece que lo hiciste con perfidia, pero... El mago de dos. Lo que pasa... Sí, no, no, pregunten por quién es porque eso no se lo voy a decir ni bajo, ni aunque me trajeran, ni hay que reintaborar a la Dina, pero sí, se tiende a pensar que un pianista, ¿no es cierto?, un director de orquesta, ¿para qué decir?, un violista, tiene una técnica, tiene una disciplina, tienen que aprender, años, entonces, pero se tiende a pensar que la literatura no es... Yo lo digo eso nosotros, que la literatura no es así, que la escritura no es así, y mucho más la poesía. claro. Ah, no, la poesía es así. Que llegar y poner así, cortar, y es una cosa muy difícil. Es muy complicado. Escribir bien es muy difícil, te toma toda la vida. Bueno, ahí tú te das cuenta lo que... Yo creo que más se da cuenta uno es a la hora de las traducciones. Tú que hablas inglés y haces traducciones, eso es tremendo. Bueno, de hecho, hay teóricos que dicen que traducir es la forma como más íntima de leer, porque es cuando estás así, con el texto de una manera más profunda. Y se puede tardar un año la vida. y de traducir a ese... Digamos, de traducir prosa, traducir poesía... También otro mundo, por supuesto. Poesía es... Sí, no, yo solo con prosa no me atrevo a traducir poesía. Yo pongo, hay algunos versos en el libro, pero hay, digamos, a veces, hay una imposibilidad absoluta, incluso en el francés, en el portugués, en el italiano, de mantener la rima, de mantener la consonancia... El traductorio es traditorio. Traditorio. Traditorio, así es. Oye, y esto de los libros en casa, que hay una escena muy cómica, digamos, cuando tú describes esto que nos pasa... Dentro de los armarios, nos pasa todo aquí. La invasión de libros. La invasión. Y uno se empieza a asustar estos monstruos que crecen como Gremlins, ¿no? Sí. Los libros, y uno cuesta deshacerse de ellos, digamos. Y uno sigue comprando, que es lo que él dice también. Uno sigue comprando. No, pues sigo comprando, compro 50 libros y sé que la mitad no los voy a leer. Voy a leer los policiales. Y me choreo una torre a Schiller, me choreo porque leo alemán, pero prefiero leerlo en Birling, porque estuve dos años en Londres, así que no es que sepa inglés si no supieras de leer a Tarabo. Pero claro, 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 los libros se pueden transformar en enemigos. Invasores, de invasión. Invasores, felices. Y lo otro grave es que el hijo de una amiga, de una gran amiga, hijo del diputado Juan Busto, Ignacio, se fue a Barcelona y la mamá quería regalarle el primer hombre de Albert Camus. no lo tenía, no está en ninguna parte, yo lo tengo, pero no sé dónde lo tengo. Lo supo. Hay que mandar una expedición. Eso me suena. Camilo, eso es un tema sensible por aquí. No te explico cuando tenemos... No hay muros. ¿Dónde está? No hay muros, desaparecen los muros. Pero el caso mío es que son los roperos, yo tengo todos los roperos, así que yo no los he ordenado tampoco. No, no hay los ordenado una vez, pero... Contrataron a bibliotecaria. Sí, yo tengo unos amigos que contrataron a bibliotecaria, fíjate. porque en realidad... Y le dejaron en orden los libros así, por tema, por orden alfabético. Ahora, ¿cuánto dura esto? Es la pregunta. Sí, claro. Si estás escribiendo toda la semana y se llegan todas las semanas, todas las semanas, ¿dónde los pones? Hay muchos libros que realmente... Yo me arreglandecio con los años, yo antes era un crítico mucho más duro, pero hay muchos libros que no quieres guardar. Claro que no. Tampoco los vas a poner tú. Y si vienes en un departamento... Bueno, yo veo en un departamento Palacio Ciego, tú lo ves en la esquina, es un edificio espectacular, tiene 5.000 metros cuadrados, pero así todo no me cabe. No. La biblioteca de Camilo Marx, a eso habrá que publicarlo. Cuando vengo a la biblioteca de Marx, se sube en algún momento el catálogo, esos catálogos gloriosos. Bueno, además que tú te dedicas a la crítica, por lo tanto, te llegan y te llegan muchos libros. Te lo dices. Y te regalan los escritores, Y te piden, claro. Y además esperan la crítica. Y además esperan como en deuda, digamos. No solamente hay gente que la espera, hay gente que la exige. Hay gente que te escribe, te mando este libro para que lo critiques el próximo así. Ah, y con fecha, además. Y no es Marco Antonio de la Parra, no es Jaime Cualier, no es Alberto Fuguié, o no es Alejandro Sambra, o no es Particio Jara, no estoy diciendo que sea este o el otro, sino que es... Alguien que ha sido escribido y que publicó. Nos vimos... Me ha sucedido. Nos encontramos en tal ocasión, te mando mi libro para que lo critiques. Además, a veces mis libros. Ah, ¿sabes? Una pequeña biblioteca. Una pequeña biblioteca. Bueno, como eso que escribes tú, me recordé ese episodio en ese local, en Bellavista era? Bellavista, ¿no? Que tú escribes que estuvieron hasta las 4 de la mañana y estas personas que se acercaron y empezaron a hablar. Sí. Un poco pasa eso con la gente que escribe, ¿no? Sí, sí, sí. Que te acerca mucho y está bien, yo creo que hay que tener ímpetu, ¿no? Pero es bueno que entiendan... Pero además, bueno, yo lo digo en el primer libro, en el segundo lo digo. En el segundo libro que sí, que me creo generoso, esto es lo otro. En el primero hablo de Cidro Médico, de Puta en Semana Santa, o sea, de decir que sí a todo. Sí. Sí, que eso. Lo dije en el segundo un poco. Eso de... Decir que sí a todo te lleva, de repente, a unas situaciones inverosímiles. Estás haciendo trabajo para, qué sé yo, la revista de Derecho y Literatura, perdón, espero que no me esté oyendo Jodín, un hombre excelente, excelente. Pero ya, les hice un trabajo sobre los endemoniados, oye, ya, y lo hice 15 páginas, pero quiere ahora que la ponga en un marco más jurídico. Yo estoy ya, recolgué la sotana como abogado en el año 2007, y en ese momento entonces no distingo entre la hipoteca y el homicidio. No voy a poner un marco jurídico. Es cierto que las dos empiezan con H. Claro, eso es un buen punto. Y además que hay un tema al respecto que las personas no se dan cuenta que es tu trabajo, ¿no? O sea, es tu tiempo, a eso te dedicas. Que también se suele asumir que uno puede escribir gratis, como que no cuesta nada. Sí, sí. Escríbete un artículo. Claro. Es decir, es decir, Ana Josefa, no. No, María José. María José. María José y Ana José. Te la pusimos complicada. María José. sí. Pero no me es compuesto. María José. María José. No, es que todos asumen, todos asumen que tienes todo el tiempo del mundo, María José. Todos asumen, María José, nada bien decir, todos asumen, todos asumen que estás a disposición, que te pasa todo el día rajándote la... Claro. Sí. Hay un artículo de Bryce, que cuenta esto de que los amigos lo llegan a ver porque es escritor. Entonces, él dice, ¿a qué hora escribo? Y yo a los amigos, a sus amigos peruanos y lo venían a ver y dicen, bueno, como tú no tienes horario, ¿cómo que no tengo horario? No me acuerdo, Pepe Donoso tenía unos horarios pero perros. Ferrinas. Disciplina. No, disciplina. Categoría. Yo creo que es el primer escritor profesional. Sí, eso lo dice en este instrumento. Sí, yo creo, yo creo. Y tu relación con la figura de Nandia Sarrieta, el monstruo de la crítica. Bueno, fíjate que él se murió en el año 76 y yo en el año 76 yo nací en el 72, tenía cuatro años. Está la sombra. Sí, pero yo no lo conocí, yo lo leí, lo he leído después, lo leí mucho, lo leía en mi casa también, lo leía en mi casa, mi padre, por ejemplo, que tenía un alfabeto en ergúmeno, pero con la llegada del libro lo leía todas las semanas, mi madre lo leía todas las semanas, era una lectura como casi religiosa. Sí. Y el hombre escribía muy bien, el hombre escribía muy, muy bien. El libro sobre Proust. Y el hombre escribía resulta un poco regamido, no sé, no, no, aunque yo he leído algunas cosas del Tobé que son brillantes. Sí, que es que no pierden lo que escribió sobre Proust mientras iba apareciendo. Es que eso es lo interesante porque cuando tú miras en perspectiva algunos autores, bueno, son canónicos, etcétera, en ese minuto no, es lo que va ocurriendo, en ese minuto no lo toma. Pero, háblame de globalización. Sí. Los libros de Proust aparecieron en los años 20. Él, en vida, vio solamente las tres primeras secuencias, no sé cómo. El Camino de Swamp, La Muchacha en Flor y Germán. Y los otros cuatro, Post Mortem. Exactamente. Pero aparecieron todos en los años 20. Sí. Y Alonso los iba comentando en Chile a medida que estaban apareciendo en París. Sí. Y ahora, háblame de WhatsApp, háblame del... No, Google. Te fijas a tu... Habla del global... Por favor, eso es globalización. Él estaba alerta, claramente. También tú citas ahí a Valente, ¿no? Esto de que hay que tener memoria y tres idiomas, digamos, para dedicarse a la crítica. Bueno, él dice eso, ¿ah? No, yo no lo digo. Tú lo citas, digamos. Sí, lo cito, pero no significa que yo estoy de acuerdo con la cita, yo creo que... Pero yo creo que... Bueno, una cosa de la memoria, me acaban de preguntar a un chico, un periodista, que fue alumno mío, si tengo memoria de elefante o tengo memoria selectiva. Yo no sé cuál es la diferencia entre una y otra, yo tengo las dos. Es un buen punto, Tengo muy buena memoria, tengo muy buena memoria. Pero eso de... Yo pienso que hay que escribir bien para ser crítico literario, hay que escribir bien. Por supuesto, para ser crítico en general, ¿no? Exacto. Y también pienso que hay que ser crítico de libros y que hay que ser crítico de ballet y que hay que ser crítico de cine. Yo no sería... A mí me encanta el cine, pero yo no voy a ser crítica de cine porque no conozco el lenguaje técnico del cine. No, tú tienes que introducirlo mucho. Claro. Sé lo que es un primer plano y llego hasta ahí nomás. Claro, lo aprecias así. Lo puedo apreciar maravillosamente, soy fanático del cine, siempre he sido fanático del cine, pero llego hasta lo que es un primer plano, punto, quizás, a un fundido, un fundido parece un pasado de una a la otra y un fundido encadenado a una. Pero hasta ahí llego, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Y hay gente que ejerce, o sea, un deporte altamente impúdico. Yo soy crítico de teatro, de cine, de ballet, de ópera. No sé si todavía, pero conocí, yo también conocí gente que... No, yo conocí a uno que fue alumno mío, le decían el estilo, escribí en el mostrador. Te escribí en el mostrador. Bueno, sus iniciales son... Aparte, eres un apasionado de la ópera y del rock. Sí. El rock, que hay relaciones con los punky, digamos, te tocó vivirlo eso en Inglaterra, en los sextistas. Bueno, eso es una casualidad. Sí, pero una más agradillosa casualidad. la generación nuestra le tocó todo lo que es el rock inglés. Claro. Sí, los Beatles, los Rolling Stones, los Rolling Stones, luego los Queen, los Who, pero también, también, Marco Antonio, el soul de los años, Anita Franklin, que acaba, muy glorioso, la Dionne Warwick, Jimmy Hendrix, Otis Redding, Otis Redding, yo no sé. Hasta el rey, el rey, el rey, Elvis Presley. Claro. de hecho, ellos, los Beatles reconocen su influencia, incluso, de Chuck Berry, de Elvis Presley, de todo ese movimiento soul, que enraiza ahí, digamos. Está, este rock inglés que es tan potente, pero ellos reconocen esas influencias. Joe Cocker, en fin, que tenía esa voz. Joe Cocker. Joe Cocker. ¿Quién vino a Chile? O sea, nosotros lo vimos en la víctima vez que estuvo. En primera fila. Sí, ahí está. En eso, yo creo que me parezco a Marco Antonio, en el sentido de que, no sé, yo he visto, por lo que él ha escrito, que él tiene un concepto de la cultura que no es, no es baje, y no es compartimento, y eso no impide, que te guste la llamada cultura clásica no impide que te guste la cultura popular. La cultura popular, la deudias, o qué sé yo. Sí, es que, claro. Todo lo que es la cultura popular de hoy día. Los musicales, tú hablas de los musicales en un momento. Sí, es que, como bien dices tú, la cultura, bueno, en un sentido antropológico puede ser, pero en el sentido, al final, todo está enraizado, ¿no? Tiene que ver con la música que llamamos popular, hay unas buenas y malas, por supuesto. Y la que llamamos clásica, la novena sinfonía de Beethoven, el himno de la alegría, es una canción que él escuchó cantando en la calle. Sí, claro. Y eso, posiblemente, es la melodía más popular del mundo, digamos, que hasta los cristianos la cantan, escuchan hermanos, quién se yo. Sí, claro. Oye, y esta acusación de la grafomanía chilena de la nueva narrativa, también, la comentan en tus tiempos en la época. Sí, sí. Mira, yo no sé, no sé si es, yo no sé si es aplicable a la nueva narrativa, que ya es un fenómeno que se terminó, se terminó, duró en Jesús, pero hay, más que la grafomanía, porque la cantidad de gente que escribe es asombrosa, mucho más de lo que escribe, y la calidad de gente que lee es cada vez menos, cada vez menos, son muy... No me acuerdo en eso. Pero yo, a mí más que eso, Marco Antonio, me preocupa el tecleo constante, 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 el hecho de que, quizás en diez años más, todas las mujeres y hombres del mundo vamos a ser escritores. Todo, todo. Bueno, ojalá. Ojalá. Claro. Pero no lo leemos entre nosotros. Claro. El problema es que, como las novelas que sacaron en Yahoo y todo eso, no sé si tendrá mucho valor, no sé. Pero por lo menos las personas pensarán antes de escribir, creo, no sé, porque de pronto uno... Tú crees. El micro-blogging y que es tuite, de repente digo, uy, la falta de ortografía. Tú crees. Es un nervio. Sí, porque la gente dice muchas tonteras. Pero, en algún momento pueden ejercer el pensamiento, que yo creo que es lo que es importante al final. Yo creo que va de ahí, ¿no? Mira, estamos llegando al final del programa. Ahí hacemos recomendaciones. ¿Tú algo trajiste para recomendar? Sí, sí. Yo traje dos libros mexicanos. Traje el último libro de Margot Glantz, que, y por mirarlo todo, nada veía, que es un verso de Sor Juana. Y que es muy bonito porque es un ensayo donde se ríe o reflexiona un poco sobre Twitter, como cómo nos vamos enterando de la información. y se va mezclando noticias muy relevantes con poco relevantes. Entonces, lo va escribiendo así, como las cosas que ella va viendo un poco en su feed de Twitter. Sí, porque ella es muy twitera. Sí. Y lo hace re bien. O sea, yo creo que ella es de los grandes valores. Y es fanática de los zapatos, colección de zapatos. Y de la moda. Es una mujer impresionante. Y traje una novela gráfica de Beth que se llama Uncle Bill que es sobre Burroughs, sobre su época en México. Y también muy valiosa. Yo de ese caso a ti estoy leyendo a Vivian Gornick. Muy bueno. Apegos feroces. Es una novela pero es una biografía. Pero muy rara, sí. La razón con la madre. Muy, con un prólogo Jonathan Lennon absolutamente frenético de pasión. Así que no sé si tú quieres recomendar algo. Recomienda a Herman Koch en el ablandés. Sí, lo recomiendo. Lo que pasa es que de viejo William Barroso se parecía mucho a mí. Mucho, mucho. Hay una foto que es igual, igual. Como en la foto de... Yo recomendar ahora mira, a mí me impresionó mucho, mucho. La primera vez que la leí que la amiga estupenda no me dijeron. Pero me impresionó muchísimo, muchísimo este año las crónicas del desamor de Elena Ferrante. Me impresionó. Las crónicas del desamor. Sí, son tres novelas, son tres novelas. Es extraordinaria. Los días del abandono. Extraordinaria, extraordinaria. Es largo su libro. Bueno, el otro tiene dos mil páginas. Es una tetralogía. Esta trilogía tiene ochocientas páginas. Pero es mejor dice la trilogía. Yo creo que es mejor. Y tiene un componente proustiano en esa cosa que se va ilvanando y escribe mediante el método de asociación de ideas. Pero es una fuerza la mujer de una. Trabajo de una. Y leí después porque ella no ha revelado su identidad y se entiende con esto y lo otro. Y leí un conjunto de entrevistas que ella había dado a personas muy seleccionadas sin mostrar la cara, sin mostrar esto, sin mostrar nada que se llama la Frantumalia. La Frantumalia alude a... Ella es de la pobreza extrema napolitana a los tejidos que hacía su madre. A los tejidos. ¿Cómo metía una cosa con otra? Y eso en italiano la llaman Frantumalia. Y lo pusieron... En inglés lo traducieron... Le dijeron... No pusieron el título original. Pusieron Weaver, no sé cuánto. Bueno, claro, también la idea de... La Frantumalia es maravillosa y es maravillosa para los escritores Marco Antonio porque ella cuenta cómo escribe, cómo vota cosas. Ella hasta hace poco todavía escribía a máquina. Primero escribía a mano y a máquina. A máquina. Elena Ferrante y ella deriva su nombre de Elsa Morante que escribió posiblemente la mejor novela italiana del... Que se hizo una película en la isla de Arturo que fue la mujer de Alberto Moravia otro gran escritor. entonces Elena Ferrante en Cana es como la heredera de una tradición narrativa y poética de la cual nosotros estamos fijados en los ingleses, norteamericanos, en los franceses, pero no los italianos. de verdad, de verdad, es una razón importante. Bueno, yo sí les voy a recomendar El Sol del Pacífico porque, ya digo, para mí fue de esos libros que defino yo, ando el día y tengo un buen día en el nublador, eso es la leyenda uno al día. Muchas gracias, pues. Es la verdad, porque estos paseos, porque lo que menciona Marco Antonio, habla de vida, de literatura, de experiencias, de viaje, lo que es una vida, pero muy bien escrito. Y salgo de la foto exactamente igual a como soy ahora. Exactamente igual. Se tomó hace un año. Por supuesto. Sabes lo que está ahí al fondo, ¿no? Sí. Sí, el... El castel de Sant'Angelo. Ah, qué lindo. Bueno. Vamos a saludar a Adriano. Bueno. Muchísimas gracias, Camito. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a María José. ¿Para estar acá? ¿Pánico que este depravado me hiciera alguna pregunta? No, tranquilo. No hablé de tu madre, pero ya lo hablé de tu madre. Te va a sacar ahí la infancia. Eso está prometido, ya está prometido. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Esta es la única radio, esta es la mejor radio que va quedando en Chile, la radio. Yo creo lo mismo. Es la única que te da... Este espacio. Te da noticias... Sí, noticias duras. Y que ella misma crea noticias de la Bio Bio. Sí. Por eso trabajamos acá. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí en TV Bio Bio en Delfín del Mundo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Delfín del Mundo Un espacio para el teatro y la literatura. Delfín del Mundo Delfín del Mundo